Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Capri, espero que estés súper bien, gracias a Mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón que te sean de muy buenas noticias y muy buenos augurios. Vamos a empezar, si no, de Capricornio, viendo tus energías de esta semana, a ver cómo se ve tu energía, a ver cómo se ve desde aquí. Y recuerda por favor que esto es muy general, en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente Iberus. Vamos allá. Empezamos con una carta de 9 de espadas, el 5 de oros, la carta de la luna, el paje de oros y 5 de copas. Es una lectura, yo te voy a decir desde ya, y esto yo lo vengo diciendo de siempre, no hay nada escrito signo de Capri, el que te diga que sí, miente. Y por eso a mí mucha gente me dice, a ver si al final, cómo yo voy a terminar en esta vida. No se sabe el que te diga que sí, esto es así, es mentira, es a partir de tus energías actuales, cómo se ve la situación. Te estoy diciendo esto porque esto es una lectura que está hecha para cambiar, es que es totalmente, si aquí hay una lectura de una persona que puede darse cuenta de algo y cambiar el rumbo de esta situación totalmente, es esta lectura. Y estamos viviendo desde ayer, bueno desde el 28 de julio hasta finales de este mes de agosto, una energía de portal abierto increíble. Y el 8-8 van a estar las energías haciendo chup chup, voy a estar subiendo el ejercicio de portal, así que muy atento para la gente que quiera hacer su ejercicio, porque esto es tiempo de causar un cambio radical, sí o si no hay de otra. Vamos a sacarte una cartita de los Ocen y te explico tu lectura porque es interesante, interesante. Gracias, florecimiento, signo de capricornio y esquizofrenia, claramente, en fin, no es esquizofrenia de esa. Empezamos con la carta de florecimiento y aquí estamos hablando de un resurgir, un resurgir y esto ya lo vengo diciendo en alguna que otra lectura tuya, claramente, es el estado de una persona que ha estado meditando, ha estado viviendo en cierta oscuridad, ya sea una oscuridad por elección, como por ejemplo la energía del ermitaño, la papisa, o por una situación como la torre y todo eso, la rueda, como que han causado muchos cambios, que tú allí ni pinchabas ni cortabas sencillamente, que tenías que fluir y ahora hay un resurgir. Si has estado viviendo en esa situación, como te he dicho, por A o por B, pues ahora vamos a resurgir, vamos a salir al mundo y dejar ver lo que uno ha evolucionado, ha mejorado, ha aplicado para fluir, para aplicarlo en la tierra, al fin y al cabo tu esencia es de tierra y estamos en un signo ahora mismo de fuego. Y Marte está en un signo de tierra también, por lo tanto te está metiendo mucha presión. En general, todo el mundo está viviendo eso, pero la gente de fuego, de tierra en especial, vamos a decir, está viviendo eso. Esquizofrenia. Esquizofrenia es la energía que te está diciendo de que tu mente aquí necesita elevarse un poquito, para ver una situación en la que tú estás, vamos a decir, haciendo las cosas con objetividad, con lógica, para llegar a tomar una decisión. ¿Cómo se hace eso? Ya esto ya lo he explicado muchas veces. A mí, de manera vamos a decir a mí. Lo que me servía desde que era muy jovencita, antes de saber nada de esto de la espiritualidad ni nada de eso, es imaginarme, porque a mí no me gusta pensar, pensar así en plan, vamos a pensar así al loco, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Entonces, lo que hacía es imaginarme que esta situación mía era de alguien, aparte, que no le ibas a causar ningún tipo de daño, pero es verlo, si no, pues no ibas a verlo. ¿Cómo es algo de alguien aparte? Ibas a ver ahí la salida perfectamente. Háblalo, que yo conozca a una chica, conozca a un chico que está viviendo esta situación, tu situación. Ibas a verlo desde fuera, para la gente que no tiene, vamos a decir, esa capacidad, a lo mejor, ahora mismo, de elevar lo que es la conciencia, para verlo desde un punto muy ajeno. Haz esto y a ver si te ayuda. A mí me ayudaba muchísimo. Así que bueno, y hasta ahora, yo lo sigo haciendo y es que es genial. Empezamos con una carta de 9 de aires, pero del revés, que no se está hablando aquí, signo de Capricornio, que le estás viendo la claridad, le estás viendo la luz, ese por qué. A lo mejor, ¿qué te vienes haciendo desde hace mucho tiempo? ¿Por qué? ¿Qué tanto por qué? Lo estás viendo. Por fin. Me vienes desde hace un mes y pico, dos. Me parece para un grupo de vosotros que estás con la pregunta del por qué ha pasado esto, de que por qué yo he vivido esto, por qué me ha tenido que pasar esto. Pues enhorabuena, porque llega la claridad. Estás floreciendo. Una energía de 5 de oros bien aspectada. Es que te mereces más. Te mereces más. Esta semana es como un cambio radical. Te mereces más. Te mereces algo mucho mejor porque tú eres más que eso que tú aceptabas hasta ahora. Un 5 de oros del revés es la oportunidad de cambiar de una situación en la que alguien te hizo sentir excluido, excluida, que tú llegabas a sentirte en un bloqueo terrenal. Ahora viene el punto a cambiar para la gente que quiere mejorar su situación. La carta de la luna del revés. Miedos. ¿De dónde vienen? Del subconsciente. ¿Vale? ¿Hacia qué? Hacia una energía de paje de oros del revés también. Es el apego. Es el que no me tome a alguien, por ejemplo, en serio. En primer lugar, necesitas tú aquí tomarte en serio. Yo soy el yo soy y que me lo quiten de la boca. Yo soy aquí el yo soy en mi vida. Yo soy... ¡Buah! Vamos. Lo más grande que hay. Lo más grande. ¿Vale? Con una energía del 5 de copas. Mucho cuidado. Yo te voy a decir esto. Mucho cuidado con que tú quieras hacer algo aquí desde el ego, desde los miedos, desde cierta energía de quererle hacer pagar a alguien algo. Signo de Capri. Porque si ha dicho un signo que no es de Capri, me disculpo, es Capri. Porque lo que estás haciendo aquí es apegarte a una energía de carencia, una energía de crisis que digamos emocional, económica, lo que sea. Yo sé que es fácil hablar, pero que Capricornio estamos viviendo en unas energías de Marte, en Aries. Es Marte. Ay, disculpa. En el... Me he equivocado. Marte en el texto de Tauro. Signo de Tauro. Busca dónde está Tauro en tu carta natal. Ahí es donde está ocurriendo ese empujón, como he dicho desde hace dos años y algo. O cambias o cambias. Ya. Marte, Tauro, Urano. Todo está... Esta es mucha presión. Mucha presión. Por lo tanto, lo que te retan es a que conectes con este cinco de copas del revés. La energía del agradecimiento. La energía del agradecer, del disfrutar, del saber que si yo estoy bien, que si yo tengo, por ejemplo, salud, que si yo tengo intimidad, yo tengo casa, yo tengo oído, tengo piernas. Muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a estar bien. Pero puede que... Porque hay algunos, estáis con estas energías así. Por eso hay que tomar una decisión. Porque estás floreciendo. No vas a, vamos a decir, a cambiar el coche. Y tú tienes un coche nuevo, bonito, pero que vas a querer arrancarlo con una llave del coche antiguo, que eso ya ni es... Eso ya es chatarra. Vale, por lo tanto, no vas... A ver, que cada uno haga lo que quiera, obvio. Pero esta energía de florecer claramente, claramente se tiene que desapegar de algo. Se tiene que desatar, que desencadenar de algo. Pesadillas, cosas raras. Mucho cuidado con cualquier tipo de pesadilla. Te digo, desde aquí no es una revelación. Es tu subconsciente. Es todo eso que está regresando a ti de manera subconsciente mediante el sueño para dejarte muy bien claro que es lo que hay que dejar ir. Vale, pero algunos como que a lo mejor que lo estáis viendo como una revelación. Por lo tanto, como que le vais a dar mucho valor. Y esto te ancla a unas energías muy bajas. Y quieras o no, te va a fastidiar esta oportunidad de estar en una claridad, de estar en una armonía, de estar viendo las cosas de manera un poquito más consciente, más iluminada, para que tengas esta oportunidad de cambiar de tu situación sí o sí. Te veo muy intimismado. No intimismado en el sentido de aislado, que a lo mejor. Pero te veo como muy reflexivo. Acerca incluso de lo que tú piensas. Acerca incluso de tus acciones. Tú sabes de esa gente. Porque hace muchos años alguien me dijo que vas a escuchar a tu mente y te vas a reír. Este señor que está diciendo se ha vuelto un poco más jara, ¿no? Pero que no. Que una vez me acuerdo perfectamente que estaba abriendo la nevera y sonreí. Pero qué puñetera es. Cuando tú ya no eres tu mente. ¿Vale? Este grupo está de verdad para mí, para que te hagan una estatua. Pero vamos a ver las cosas desde fuera, por favor, signo de Capricornio. No dejes escapar esta oportunidad. Porque es tu cambio radical de pegar un pedazo salto cuántico cambiando de anclaje. Tu anclaje ahora mismo, quieras o no, está en el miedo. Porque a lo mejor estás en una situación delicada. Como digo, es fácil hablar. Pero cambia de anclaje, cambias de vida, sí o sí. Es que vamos, no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Por favor, que Capricornio tenga esa claridad. Mira, si te sirve de algo, en las últimas lecturas de los sigilos de la semana pasada, al signo de Scorpio, yo le saqué un sigilo de, vamos a decir, para que le ayude a abrir un poquito su tercer ojo y para que tenga esa intuición fuerte, no miedo, porque se confunde muy rápido, muy rápido. Porque es un miedo fuerte, por lo tanto, a lo mejor alguien dice, esto es una señal para diferenciarlo, ¿vale? Y cuando tú estés activando el sigilo, no te tapes el ombligo. Vamos allá, signo de Capri. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo. Tu lectura es la más, la más, la más intensa hasta ahora, de verdad, ¿eh? Vamos allá. El hombre. Wow. Aquí tenemos las energías de un hombre. No sé qué te significa este hombre, ¿vale? Aplicarla a tu situación, ya sea, pues, un amigo, ya sea un ex, ya sea, pues, quien sea. Tengo las energías aquí de una persona que, bueno, con la que vas a estar hablando, aquí hay una lectura general y después, si te voy a dar una lectura general y después, ya una lectura por una. Aquí hay una persona que va a estar viviendo con un karma bastante puñetero, un karma bastante feo en el que hay caos, peleas, accidentes, Dios no quiera. Y esta persona como que probablemente que vayas a soñar con ella o probablemente vayas a verla cara a cara y aquí tengo las energías de pedir perdón, ¿vale? Y que esta persona, pues, está pagando un poquito lo que le toca. Está pagando lo que le toca porque claramente esto hay que explicarlo. Que no es porque te ha hecho algo a ti, es porque esta persona se ha buscado un poquito eso. Aparte, vamos a decir que la diosa de la justicia sabe eso, o sea, canalizar las energías de ese hombre, de esa mujer, los cables, por donde viene toda la gente que se queja, pues, ahí está, ¿vale? No te estoy invitando a que te quedes parado hasta que este hombre pague lo que tenga que pagar porque tu vida va a parar. Empezamos por las energías de un hombre. Un hombre que puede que esta semana esté hablando con un hombre. Ya seas hombre o mujer, aquí da igual una persona, por lo que se está viendo una energía buena. Pero que, no sé, que me da la sensación de que esto va a ser un asunto un poquito de, no sé, de religiones, humanidad, de lo que es la sociedad, cosas vamos a decir así muy, con mucha grasa. La otra energía que nos está hablando te está diciendo mucho cuidado con las discusiones, mucho cuidado con cualquier tipo de caos, de accidentes, mucho cuidado. Y esto no estoy diciendo que vaya a pasar para nada. A veces tú estás yendo muy bien, pero que se te cruza alguna loco, alguna loca o un loco, y la hemos fastidiado. Que estés haciendo patatas o estés haciendo la comida, te cortas, ¿vale? Mucho cuidado, ¿vale? Y la energía de perdón, te invitan, volvemos al mismo punto, a que esta semana estés vibrando con el Hoponopono. Con el Hoponopono. Ya recomendé a Abraham Hicks muchas veces y a mucha gente le cambió la vida, ¿vale? Para que estés vibrando en alto el Hoponopono, la energía más elevada para sacarte un poquito de esa energía de miedo. O la energía de inseguridad, la energía de que no estoy viendo lo que viene, por lo tanto me empiezo a poner un poquito nervioso, nerviosa, y eso quieras o no te hace autosabotaje, ¿vale? Así que para la gente que quiera, mientras tú estás cocinando, estás haciendo la compra, estás haciendo lo que sea, auriculares, Hoponopono, supriminales, mucho mejor. Porque tengo aquí las energías de una persona como que muchas veces se está viendo, a lo mejor eres tú como víctima de las condiciones, y las condiciones no existen, las condiciones son las que uno crea, ¿vale? Claramente tú no vas a crear una desgracia aquí, pero que quieras o no, como que uno se enreda, se enreda en esa desgracia muchas veces y se queda allí. Es un, cuando tú estás viendo la situación como que no es algo tuyo, yo sé, vuelvo a decir que es fácil hablar, entonces la ves con claridad y te vas. Has aprendido y ya está, de esa situación. Pero cuando una persona está como el, como, con el que por qué, que para qué, que cuándo, que no sé qué, se enreda. Porque no se está enfocando en lo que realidad, esta situación le está ofreciendo, le está diciendo. Es como si yo te estoy hablando ahora mismo, tú me estás diciendo, ay, me gusta tu color de pelo, no sé qué, no me estás escuchando. Por lo tanto, como la vida misma, te voy a seguir hablando, te voy hasta que me escuches. Y hay gente que nunca quiere escuchar o no puede escuchar. Bueno, Capri, vamos a sacarte una cartita del, del avalón mágico. Y después de esta lectura voy a necesitar una pausa y un café, porque el quinto chakra me tiene, oh, de verdad, porque si yo me quedo aquí a decirte todo lo que tengo que decirte, 40 minutos mínimo y no es plan, que quedan muchas lecturas aún. Y tampoco quiero que se haga pesada. La cartita que te ha quedado te está diciendo que, ay, que honres tu camino y que sigas en él con un, como, este tipo de paso, vamos a decir, auténtico. Quién tú eres, que seas tú en cualquier situación, que seas tú, que te recuerdas a ti mismo, quién yo soy, qué quiero en este camino. Porque tienes que dejar que la intuición, tu intuición es la que te guíe. Volvemos a eso que te dije de Scorpio de la última semana, de ese sigilo, ¿vale? Por lo tanto te están diciendo que tu intuición aquí va a saber por dónde guiarte, tu intuición. Porque si te dejas llevar por el miedo, por la inseguridad, por, no sé, por lo que no se está viendo, por lo que sea tu camino aquí no va a ser bueno. Al menos esta semana en una situación, por lo tanto puede que se esté repitiendo. Espero que no. Y espero que esto último que he dicho no le esté aplicando a nadie. Que tengas la claridad necesaria y la intuición. Porque muchas veces uno que se piensa que el rey del mambo dice, yo sé diferenciar eso. Con unas energías tan intensas, bastante tenemos con que podamos dormir. Porque hay gente que ni eso puede. En fin, signo de Capri. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te he aplicado, si estás viviendo en una situación así. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que tengas de verdad y de corazón toda la claridad necesaria y toda la intuición necesaria. Y las oportunidades. Cada día una oportunidad para cambiar de tu situación y que sea mejor que mejor. Gracias y hasta la siguiente. Chao.